bienvenidos a todos al primer vídeo de radio nancel después de tanto 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 tiempo he estado algo ocupado ocupado lo he estado generalmente he estado un poco ocupado porque tuve que estar llenando mucho papeleo tuve que estar llenando muchas cosas el estarme moviendo al estar acelerando me tengo que estar cargando dos maletas de veintitantos kilos fueron muchas cosas y yo en teoría aún no termino porque tengo que generar unas cositas por aquí y por allá algunas al parecer van a ser mejores noticias que otras pero no quería dejar el canal muerto porque estaba haciendo un proyecto de blue archive que estaba llevando muy bien pero tuve que pasar un momento porque genuinamente era o hacer el vídeo o hacer todo el papeleo que estaba llevándome y consumiéndome de una forma muy ridícula como lo han de suponer hay muchas personas que inicialmente siguen este canal porque me conocen en la vida real me siguen en redes los tengo de amigos cosas por el estilo me encuentro viviendo en japón me encuentro en una ciudad de fukuoka llamada kurume que está genuinamente muy retirado de tokio muy retirado de osaka para que se den una idea el año pasado en el 2023 fui a osaka de turista e ir a tokio me habrá tomado una hora o dos yo creo a lo mucho para poder llegar a tokio esa era la cantidad de tiempo que yo hacía en donde yo vivía en méxico para llegar a mi centro de mi ciudad entonces para mí fue un shock muy cultural muy fuerte que un simple tren bala me pudiera estar llevando y por algo puedo entender porque la gente quisiera vivir en osaka o en tokio te puedes intercalar las dos muy sencillamente más porque puedes usar el avión puedes usar el tren yo definitivamente ser el tren creo que es mucho más sencillo salí odiando los aeropuertos luego de los viajes que tengo estoy muy cansado de todos los chicos que hace de mi botella de agua hay unas noticias buenas que podrían ocurrir en los siguientes días pero este no es el punto hoy quería decir un poco lo que es vivir en este país llevo apenas dos semanas entonces no puedo decirte del todo que está tan bien que está tan mal pero quiero empezar a tener un diario y quiero empezar a generar un canal para esto porque quiero hacer hacer un canal dedicado a qué es vivir en japón siendo una especie pues de otaku válgame especialmente porque de momento me encuentro viviendo algo retirado puede que ya no dentro de poco pero vamos a ver qué tal sale de mientras quería hacer unas tomas que hice hace unos días si hace unos días porque estaba muy ocupado hacer unas tomas quizá unos días después de que pasaran los akuras para responder ciertas cosas nos encontramos en kokakurume hay demasiado viento pero las nubes están bastante amplias a comparación de ayer que estoy viendo muchísimo así que vamos viendo qué más hay por hacer me estoy basando mucho en canales que disfruto mucho sobre este contenido también sigo canales como hablo en japán nekojit hablo cosas como por el estilo porque por muchos años estoy buscando este sueño y estoy seguro que muchos de ustedes están así que de alguna forma también quiero mejorar un poco de español y comentarles lo que ha sido quiero vivir de momento una semana con un día en una zona bastante remota del país como pueden ver realmente no hay gente realmente no hay mucho por hacer si ahorita voltear a la cámara no verían absolutamente nada por el estilo entonces quiero que esto siga como algún mini q&a de cosas que recibo muy seguido de cosas que me preguntan de cosas que yo mismo me he respondido es algo que yo mismo me pregunté así que sigamos tomando bastantes ángulos porque estamos en un parque bastante bonito y nada vamos respondiendo sobre eso la primera pregunta que Sandra está teniendo es cómo logré esto y para muchos de ustedes ustedes pueden seguir teniendo oportunidades a diferencia de yo cuando tenía aproximadamente unos 22 23 años mandé mi solicitud a la embajada de México porque yo soy de México ustedes pueden intentarlo con su país si es que me están viendo de otro lado ya depende mucho de los requisitos por ejemplo lo mío es que voy a cumplir la cantidad máxima de años este noviembre y se me pide que para el año siguiente no cumpla ese límite digámoslo yo desafortunadamente ya no tengo más pruebas pero de alguna forma también es una advertencia de que si se van a meter a esa beca es muy complicado el examen de verdad muy difícil tengo amigos con doctorado que me intentaron ayudar a estudiar los temas y hasta ellos salieron un poco asustados de bro que es esto son cosas que yo nunca había visto porque desafortunadamente no tuve esa cantidad de estudios ni demás cosas por el estilo pero obviamente si la embajada me comunicó para presentarme a hacer el examen es porque hubo alguna escuela interesada entonces es ahí cuando tuve la oportunidad de que me comuniqué con ellos y fue de ¿saben qué? pasó esto pasó aquello y ellos fue de tranquilo te vamos a intentar ayudar pero la beca por supuesto no es tan buena como lo pudo haber sido ¿no? porque la beca me incluía el vuelo de avión me incluía prácticamente una paga mensual prácticamente lo que ellos querían es que le echara todas las ganas posibles para poder seguir estudiando y echarle las maras yo les ganas ¿no? la otra es si recomiendo vivir en una ciudad o si recomiendo vivir en una de remota como lo estoy haciendo yo y aquí es donde empiezo como a balancear, desbalancear porque no es mi primera vez en el país y no es mi primera vez viviendo y trabajando en él el año pasado estuve de turista pero solamente me habían dado una semana no le digan que ya no trabajo allí así que ¿qué importa? solo me habían dado una semana de vacaciones pero yo me quedé aproximadamente como un mes porque mi trabajo era completamente remoto la cosa es que yo me estaba conectando a las horas que yo tenía que haber hecho si me tenía que conectar en la noche, si tenía que hacer cosas ahorita voy a ese punto y pues no hubo realmente problemas más que nada por eso a lo mejor supieron que yo estaba aquí pero no me dijeron nada porque pues yo me seguía presentando me seguía conectando a la hora que yo tenía que estar cosas por el estilo ¿no? y estuve viviendo en un área bastante remota de Yokohama que está pegado a Tokio estaba más o menos como a una hora más o menos de Akihabara y pues el resto de líneas de la Keihin Tokoku Line que es como la línea principal porque es la que te lleva a Shibuya es la que te lleva a Kamukicho es la que te lleva a Takarunababa es la que te lleva como a las líneas principales de Tokio que muchos de ustedes van a venir o reconociendo, necesitando o van a querer visitar Tokio es demasiado, demasiado, demasiado movido y le podría recomendar a la gente incluso realmente investigar si están listos para la cantidad de gente que sofoca realmente sofoca pero los pros serían que de verdad no va a haber día en el que te aburras o sea, creo que legítimamente podrías hacer de todo todos los días porque todos los días hay eventos todos los días puedes ir a jugar algo todos los días si tienes hobbies de cartas va a haber oponentes en tu juego de cartas favorito aquí juegan Vanguard aquí juegan Wicross el One Piece Car Game y un montón más que nunca se sigue jugando Duel Masters algo que legítimamente me impresionó un poco otro de los pros que quizás me gustaría mencionar es exactamente eso que va a haber muchas oportunidades laborales por lo mismo hay muchísima más cantidad de extranjeros pero eso lo hablaré un poquito después del por qué creo yo que puede ser un problema tanto algo bueno como algo mal va a haber muchas cosas que puedas hacer pero también tu estilo de vida se va a volver muy rápido muy, 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 muy rápido entonces te vas a tener que acostumbrar mucho a trabajar, estudiar sea lo que sea que vayas a hacer y tus hobbies quizás no te vayan a alcanzar ya depende mucho cómo se te dé la oportunidad quizás tienes un poco más de suerte quizás, ¿no? de igual forma pueden checarlo yo por ejemplo mi sueño a lo mejor es vivir un poco en Osaka porque siento que puedes llegar bastante fácil a Tokio con simplemente el tren bala o el aeropuerto que solamente toma como una hora menos una hora y media digámoslo como en estatus malos y creo yo que es ciudad sin excederse tanto como Tokio entonces la facilidad de poder llegar a la metro sin tantos problemas y sin tener tantos los problemas del mismo Tokio creo yo que es algo que me está como comenzando a convencer pero hay muchas cosas que quiero hablar sobre vivir en una zona algo más retirada de la ciudad a lo cual voy a mencionar hoy quería hacer alguna especie de grabado con los sakuras pero pues la temporada se ha terminado esto hace una semana hace unos días se veía de verdad increíble voy a poner una foto así encima lo malo es que no alcancé por situaciones hacer un récord en ese estilo, ¿no? pero ¿qué más podemos hacer? bueno, proseguimos ahora entre las cosas bonitas que está vivir en una zona remota es que esto de verdad y creo que es algo que olvidé mencionar a la hora de vivir en la ciudad es que la ciudad te va a salir muy cara posiblemente si quieres vivir tal cual en la zona tal cual de Tokio vas a pagar una cantidad muy enorme de dinero y es algo que te puedes venir ahorrando si vienes buscando de más zonas esto lo menciono porque tengo muchos conocidos y la verdad vengo a juzgar un poquito a la gente pero es que de verdad créanme que no están listos para los precios que van a pagar entonces te vas a tener que buscar como algún área alrededor también lo bonito de vivir en una zona como esta es que te llevas vistas hermosas como las que estoy poniendo así de vez en cuando hay en imágenes por aquí o por acá dependiendo como hago la edición de video según la magia de la edición y que todo es muy tranquilo que todo es muy relajado todo es muy silencioso todo es muy callado de alguna forma yo que leí muchas historias de terror me llevo ciertas ideas nuevas sobre historias de terror sobre el ambiente demás cosas por el estilo aunque sí no negaré que está por ejemplo el tema de que mis hobbies siento yo que están muy retirados muchos de mis amigos están viviendo en ciudades grandes como Hiroshima Tokio Osaka Sapporo algunos incluso y eso pues me está contrayendo algunos problemitas a la hora de pues estar yo con mis clubes no porque tengo muchos de mis amigos que con los cuales platico y demás miren hay un sakurita aquí chiquito este es un video más que nada improvisado realmente a lo mejor no están viendo nada fuera del usual porque realmente es la otra cosa mala de vivir por aquí hay muchas vistas hermosas hay muchas vistas muy naturales como lo que están viendo ahora esto sería completamente rosa o blanco hace unos días pero desafortunadamente esa época ya se acabó y es ahí cuando queda el bueno y ahora qué es la razón por la cual apenas llevando una semana ya se me ha metido un poquito la idea de sabes qué quizás si sea buena idea a lo mejor buscar otro lugar más que nada también lo veo por situaciones de mi trabajo porque por ejemplo yo soy ingeniero de IT IT Engineer entonces no hay trabajos de eso por aquí me voy a tener que mover a una zona a menos de que encuentre algún lugar estilo home office o demás cosas por el estilo es ahí cuando voy a tener las oportunidades la otra y esta es algo general es que el lenguaje es muy complicado nikon wa muskashima entonces te recomendaría muchísimo que lo empieces a practicar lo que más puedas entonces hazlo mínimo con que tengas jiragana y katakana deberías estar más o menos decente pero de verdad de verdad de verdad el lenguaje es muy ridículo a veces en las situaciones que requiere entonces te puedo recomendar mucho que le eches las mayores ganas de cantidad posibles puedas hacer todo lo que más puedas porque de verdad va a estar muy complicado quería hacer una toma lo mejor posible uy ven me compre una barra de proteína esa es otra cosa que quiero mencionar ya en general esto es algo que a lo mejor solamente aplica a gente como yo porque quería tomar la toma sobre el lugar algo algo tradicional pero esta un poco difícil es una toma que quiero mencionarle mucho a la gente especialmente países latinoamericanos donde tenemos sabores como que muy exóticos sabores muy extravagantes y quizás no se han dado cuenta de eso porque no han probado comidas que saben bien pero algo les falta algo falta la comida de aquí no me ha hecho vomitar no me ha dado asco porque tengo muchos youtubers muchos conocidos que sigo que son de oh esto me da asco oh es que el pescado oh es que hay gustos pero siento que dramatizan de más cuando la comida es mala digámoslo por así realmente no me gusta mucho como preparan el pollo por ejemplo yo soy muy fanático del taco del pulpo del ica que es el squid el otro tipo de pulpo no conozco los pescados discúlpenme pero yo como mexicano estoy acostumbrado aun sea una cantidad mínima como de picante estoy acostumbrado a sabores un poco fuertes entonces aunque la comida me ha llenado la comida me ha gustado mucho a veces siento que el sabor es muy suave es un sabor que te gusta lo disfrutas es nuevo es exótico para ti pero le hace falta esa no sé cómo explicarlo espero darme a entender quizás mis compañeros mexicanos saben a qué quiero llegar y fue algo que un amigo mío me estuvo mencionando incluso mucho de que vas a enseñar la cultura culinaria de aquí y llevo apenas una semana y desafortunadamente sí las buenas noticias es que comer aquí sano por más que te digan unos que sí unos que no yo estoy más a favor de sí porque la comida procesada como esto digamos lo que pues es chocolate y estoy leyendo todo es prácticamente pura proteína ni siquiera sé cómo voy a saber y eso lo vamos a descubrir en un momento mucho de la comida aquí no las papitas los chocolates los cansitos y todo eso no existen esto lo encontré en la sección de deportes incluso del Don Quijote entonces por más que digan que no yo creo que comer sano aquí es muy posible porque incluso los refrescos las sodas no saben a esa cantidad tan abusiva de azúcar no tienen esa cantidad de gas que tenemos allá en México recuerdo mucho del Dr. Pepper por ejemplo porque yo era muy fanático de esa bebida esa bebida tiene una cantidad ridícula de gas a comparación de un melón soda de Fanta o el cubo de uva o la coca cola en sí aquí pareciera como que su versión sin azúcar es la versión normal de aquí y he estado leyendo los ingredientes, he estado leyendo la información en tu mental y prácticamente no se tiene azúcar de hecho es muy común que te estén incluyendo vitamina C, vitamina D, cosas por el estilo y es muy común que también te quieran vender mucho té, el Ocha y vamos a ver que tal sabe la barra de proteína del Don Quijote esto no sabe azúcar, esto no tiene azúcar quizás crean que estoy dramatizando pero es que esto genuinamente sabe como un Carlos V sin azúcar está muy buena, la disfruto es como probar el cacao tal cual tiene proteína obviamente, eso es bueno pero no tiene, no es dulce, esto no es un dulce y puede que digan, bueno es que es una buena no, es que genuinamente no se venden ese tipo de cosas a los cóminos es muy difícil, lo más cercano que se me puede ocurrir son por ejemplo las barras de helado o cosas por el estilo entonces quiero mencionarles mucho que estén preparados a una cultura culinaria diferente si es que se vienen a vivir porque una cosa es turismo como yo, quizás por eso el año pasado que vine de turista no lo sentí tanto, no lo resentí porque sabía que era como temporal ahora el saber que esta va a ser mi dieta diaria mi cuerpo como que no le disgusta pero se desacostumbró si fue algo que genuinamente me hizo decir sabes que, te vas a tener que preparar un poco a cambiar tu estilo de vida y esto es en general no creas que vas a ir a visitar el restaurante mexicano a comer tacos porque una, no van a salir igual dos, va a ser caro y tres, posiblemente está ubicado en lo más céntrico de una ciudad grande que por ejemplo yo por aquí en la área de Kurume no, no he visto ni un solo lugar como eso todo es comida muy tradicional y de hecho los mejores lugares son los que son como ese porque por ejemplo he probado Moss Burger he probado la Samurai Mac y son mejores que lo que comía yo en México en cuestión de comida rápida pero aún así no llega a lo que he probado de aquí como el ramen o demás cosas por el estilo me llenan muchísimo más sabe muchísimo mejor y la porción es incluso muchísimo más grande en lo que me encontraba grabando para buscar algún punto bueno, estamos en una especie de anime slice of life porque no dejan de sonar pero bueno, aquí está la prueba de que todo esto fue roja en algunos días y no fue hace mucho en realidad lamento no haber podido grabar eso pero pues así son las cosas un poco, desafortunadamente pero bueno, respondiendo a su última pregunta que me van a tener hay mucha gente que me responde y me pregunta esto y eso es algo que también les quiero preguntar mucho a la gente que en sí quiere venirse a vivir para acá y es ¿por qué Japón? en mi situación ya es algo que viene siendo desde hace muchos años atrás hace poco estoy viendo historias y ya son de hace 7, 8 años no puedo creer que haya pasado el tiempo tan rápido el coronavirus legítimamente nos borró mucho tiempo de nuestras vidas y en mi situación tiene que ver un poco que empecé a conectar con la cultura desde que soy muy niño por la misma cuestión otaku, por la misma cuestión de los animes, de los juegos cosas por el estilo, casi todo venía de aquí se me empezó a meter la idea de quiero vivir ahí un rato quizás no para siempre aún la idea está como intercalada de quizás vuelva, quizás no mucha gente se apunta y que me voy a terminar creando por aquí que es lo que le menciono a la gente empecé a conectar mucho y yo quería venirme a vivir para experimentar por mí mismo qué es lo que inspira a la gente qué es lo que tiene este país, qué es lo que tiene la cultura en general que crea las cosas que yo he disfrutado mucho especialmente cuestiones como la música especialmente la cuestión de las historias especialmente la cuestión de la narrativa en general porque son muchos cambios culturales muy drásticos hasta el orden de notas, el orden de cómo presentan las cosas, etc. 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 por eso curiosamente la peor época de los juegos japoneses fue más o menos atrás de la época del Xbox 360 y PlayStation 3 que comenzaron a americanizarse con juegos como Front Mission Reloaded creo que se llamaba o un mal juego que fue Metal Gear Rising que terminó siendo de las mejores cosas que nos pudo haber pasado pero más o menos me doy a entender pero la pregunta es esta y además de que conforme ese tiempo fue pasando conforme ese tipo de mentalidad la fui teniendo y por las mismas cuestiones de nicho que sigo como virtuolón, cenconorronde, la cultura arcade en general fui generando amigos, fui generando amistades de aquí yo tengo muchos amigos de aquí de hace muchos años y son mis amigos porque incluso vamos, cuando llegué del aeropuerto lo primero que hicieron fue recibirme en su casa entonces creo que podemos decir que sí son amistades de verdad y no nada más yo soy algo como el extranjero o cosas así ya evolucionó algo más pero la pregunta es esa ¿tú por qué te quisieras venir a vivir para acá? ¿tienes algo que quieras sustraer de la cultura? ¿tienes algo que investigar? ¿tienes algo que quieras estudiar en general? ¿tienes alguien que quieras ver? porque si es un cambio de moneda muy fuerte y ahorita tenemos la cuestión que venía siendo sobre la economía cosas por el estilo ¿te puede ayudar? ¿te puede afectar? ya depende mucho como lo vayas viviendo y bueno es algo que te tienes que cuestionar mucho porque yo incluso en mis últimos días de vivir en México yo me seguía preguntando si realmente era esto lo que quería si realmente era esto lo que venía a hacer y al día de hoy creo yo que la respuesta sigue estando medio tambaleada sobre un sí o un no pero ya estoy aquí quiero sustraer todo lo que más se pueda quiero compartírselos con ustedes este video es un poco más serio porque es como el introductorio a muchas cosas y además de que tengo algunas cosas que hacer por el momento pero me quiero enfocar mucho sobre todo en la cultura otaku me quiero enfocar mucho en qué juegos de arcade están siendo populares por qué, qué juegos se están jugando más, qué juegos se están jugando menos quizás cuando esté por allá en Tokio en unos días porque vamos a visitar Evo Japan y les puedo responder mucho de esos tipos de cosas mi canal va a ser sobre todo eso pero también si les puedo ayudar en algún comentario o algo sin ningún problema bueno, vámonos de nuevo a la casa algo que puedo mencionar yo extra es que les recomendaría muchísimo que se vinieran a vivir cuando tengan un diploma universitario no tiene por qué ser de alguna especie de carrera puede ser genuinamente lo que sea obviamente si es algo sobre tu campo va a ser mucho más sencillo poder encontrar ciertas ofertas laborales pero algo que puedo mencionar mucho es que tienes que tener uno y se los digo yo por experiencias propias porque se fijan mucho en eso y creo yo que es algo que puede ser hasta mandatorio de alguna forma si tu plan es estudiar la universidad aquí y puedes lograr pagártela o entrar entonces creo que no habrá muchos problemas e incluso tu situación podría mejorar un poco algo que he estado notando mucho es que creo yo que si me habré separado un poco de la ciudad y esta es una recomendación que le quiero dar a muchísima gente es que investiga lo mejor que puedas fue un error mío pero investiga lo mejor que puedas sobre en qué zona te vas a ir a vivir yo pues soy otaku o sea tengo muchas más cosas que mostrar pero no termino de desapagar todo entonces por el momento voy a estar mostrando esto algún juego o gameplay en el fondo creo que está bien mejor pongo algún poste por allí podría ser pero bueno algo que le quiero mostrar a mucha gente es que investiga muy bien la zona en la que te vas a ir a vivir afortunadamente tengo las cosas que me pueden mantener un poco más sano digámoslo así porque yo soy muy adicto a las arcades este juego es hermoso visítelo si puedes entonces tengo de alguna forma algo que hacer tengo un par de conocidos que acabo de hacer exactamente por eso entonces tengo mis cositas por hacer de alguna forma comer por aquí en zonas rurales es muy barato muy 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 barato demasiado barato y es muy sano al menos eso quiero creer yo porque la comida en México tenía demasiada grasa demasiada sal, demasiada azúcar algo que llegue a mencionar por allí creo es que los refrescos no tienen casi azúcar no tienen casi gases casi ninguna cosa de ese estilo entonces creo yo que se puede comer de una forma un poco más sana pero es un poco mi punto de vista dependiendo de abajo de tu culinaria puedes cambiar eso pero lo que hace la desbalanza hacia mi desfavor digámoslo así es que tengo muchos hobbies tengo muchos amigos que no puedo ver no puedo ir a visitar porque estoy muy retirado tengo que usar un aeropuerto para llegar a Tokio o Osaka porque el tren bala tarda aproximadamente unas 5 horas yo creo tarda unas 5 o 6 horas en llegar más o menos entonces no tengo mucho por hacer fuera de lo que ya hice ya digamos que exprimí lo poquito que podía exprimir lo cual está bien pero de vez en cuando si se me antoja no se salir con mis amigos o preguntarles oye sabes que porque luego que hacen algo un eventito o algo o salen entre grupitos así de 4 o 5 yo no tengo mucho para hacer eso porque ninguno vive por aquí alguno que otro pero aún así siguen estando algo retirados por ejemplo uno de los más cercanos vive en Hiroshima y es un viaje más o menos de unas 2 horas aproximadamente 3 horas entonces no es algo que pueda estar haciendo tan seguido básicamente como lo haría en otros lugares un poquito más metrópolis como me gusta decir esos son teorías pero bueno este es capítulo 1 quisiera empezar a hacer estos un poco más semanal a lo mejor por ahí de vez en cuando puedo estar tirando algo de Blue Archive porque va a haber un evento de hecho en la estación de Kyoto quería ir para pues checar revisar todas las cosas porque venden sobre todo mercancía pero no sé que tanto tiempo libre tenga porque pues tengo que llenar formularios hoy también encuentro estudiando entonces es a donde vas cuantos tiempos cuantos días generar un poco de dinero hay muchas cosas por allí que me están interrumpiendo entonces vamos a ver de dónde termina esto pero de momento sería todo mi nombre es Radian Ansel y pues ahora de reiniciar el canal por tercera vez nos estaremos viendo a la otra a la otra